Este año ha sido especial porque venimos de dos años de no presenciabilidad, entonces nos tenemos que empezar a acomodar nuevamente, pero estamos muy contentes, nosotros desde nuestra facultad, desde el año 2016 venimos llevando una campaña de inclusión laboral, hemos presentado un proyecto a nivel nacional, el cual se transformó en ley, que es la ley de inclusión laboral trans y travesti que rige en la República Argentina, acompañada por la ley de Cupo, tenemos una cantina de inclusión laboral donde se le da puesto de trabajo a seis compañeros trans y travesti y después tenemos una convocatoria para proveedores de alimento. Esta convocatoria tiene 32 personas que son proveedores, por lo tanto este espacio le da a 38 compañeres un marco de dinero, pero no es cierto que no es una beca, no es un plan social, no es una ayuda económica, sino que es un dinero generado por su trabajo en el ámbito donde estudian. Y para nosotros es sumamente fortalecedor y enriquecedor poder acompañarles a las pibes para que puedan terminar sus estudios, para que puedan estar relajades. La población trans y travesti al día de hoy tenemos una expectativa de vida de 40 años, la población travesti y trans al día de hoy tenemos que sobrevivir del ejercicio de la prostitución y todo eso tiene un desgaste muy grande. Entonces, las pibes cuando vienen a estudiar por ahí están muy cansadas, están agotadas y poder tener un espacio de contención donde tienen un dinero, vuelvo a decir, generado por ello que le da una determinada y pequeña tranquilidad, para nosotros es muy satisfactorio. Venimos trabajando fuertemente, también hemos sacado una guía de cambio de género para aquellos compañeros que quieren tramitar su identidad, ¿no es cierto? Bueno, venimos también trabajando en eso que ya la hemos presentado y todos los programas de género que nuestra facultad tiene, por ejemplo, el programa de Derecho Humano, el programa de Género y Sexualidad, el área de Formación de Género, también tenemos el área de Género del Centro de Investigaciones y el área trans y travesti, venimos enfocados fuertemente en poder llevar adelante estos proyectos, que vuelvo a decir que es simplemente para que la población trans, travesti y no binaria pueda tener esa carta de ciudadanía universitaria en este caso, que generalmente nos cuesta mucho poder accedernos, ¿cierto?